Usted encontrará en Clínica Estética Kine Glam, donde encontrarás una amplia gama de tratamientos realizados exclusivamente por profesionales de la salud, tratamientos corporales y faciales, depilación láser, medicina estética, belleza y spa. Además, tecnología de punta acorde a las necesidades de todos sus clientes. Ya lo sabes, Kine Glam, medicina y tecnología de vanguardia al servicio de la belleza. ¿Dónde encontrarlos? En Ramón Carrasco 375, esto es, en Lomas de San Andrés. Y para más información, usted puede revisar su sitio web kineglam.cl o también encontrarlos en Facebook como Kine Glam. Y ahora sí, de vuelta con el panel de mujeres en Misión Belleza. Justamente...